Yo le bendiga a todos hermanos, estamos aquí reunidos con cuatro hermanos, ¿me faltaba uno? Estamos aquí reunidos obedeciendo la palabra de nuestro Señor Jesús, aquí los hermanos han decidido a seguir la obediencia de nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesús, que decía, y bautizándolos en el nombre de Jesús para perdón de su pecado y recibiréis poder. Pero aquí los hermanos, aquí como el hermano Ochoa recibió la revelación, también se quiso bautizar, ya él tuvo bautizado hace un tiempo atrás en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero él reconoció que él tenía que ser bautizado en el nombre de Jesús, que es el único nombre donde podemos ser salvos. Amén. Aquí tenemos también a la hermana Hualquenia, el hermano Juan y el hermano Nolan. Es para mí una emoción también ver al hermano Juan bautizándose también, porque bueno, todos son especiales, pero siempre Dios nos toca con personas en nuestras vidas diferentes. Ok, vamos a levantar nuestras manos. Gracias al hermano, si las cámaras pueden allá, allá, yo sé que hay un bote, pero aquí es el único que tiene perlas, joyas, oros, diamantes, rubíes, islas, ciudades, tiene de todo, ya es el hermano Octavio, porque Dios lo está usando grandemente para que todas estas personas se puedan bautizar. Amén. Amén. Entonces, tengo al evangelista Steve Meade, que me va a estar ayudando a bautizar a los hermanos para que no se ahoguen aquí en el río y se los coma aquí en el lago y no se los coma un cocodrilo. No, 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 no. Ok, hermanos, aquí solamente, aquí solamente, bueno, cuando, cuando vayamos, cuando los vayamos a bautizar, se ponen las manos aquí, una aquí, vacío. Nosotros lo bajamos Cuando suban Vamos a orar Si ustedes no tienen el Espíritu Santo En esa hora levanten las manos Y comiencen a pedir el Señor de Jesús Que los viene del Espíritu Santo Y en esa hora Dios los puede llenar del Espíritu Santo Amén Es fácil Dios nos puede llenar del Espíritu Santo Antes de ir a las aguas Dios los puede llenar En Brasil, ¿verdad? En Brasil estamos batizando a algunas personas Y antes de que nos llegamos a la palabra Las personas estaban recibiendo el Espíritu Santo Antes de que nosotros estuvieran batizando a las personas Las personas estaban recibiendo el Espíritu Santo Y ustedes están aquí Obedeciendo lo que dice la palabra Y ustedes están obedeciendo lo que dice la palabra Y ustedes van a ir a batizar en el nombre de Jesús Para el perdón de sus pecados Están haciendo por obediencia A la palabra No lo están haciendo por obediencia El pastor Están haciendo por obediencia a los hermanos No lo están haciendo por obediencia Para que alguien se vea bien Solamente por obediencia Porque ustedes saben Y necesitan la salvación De nuestro Señor Jesús Amén Así El que creyera y fuera bautizado Será salvo Amén Vamos a hacer una oración Vamos a hacer una oración Vamos a hacer una oración Y vamos a hacer una oración Gracias Señor Jesús Por esta persona Por esta persona Por esta persona Por esta persona Señor Jesús This is the beginning of new life Oh God New life This is the beginning of new life Oh God And thank you Lord And thank you Lord There are no craters in the day In the name of new life Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus In the name of new life In the name of new life Thank you Jesus Amen Vamos a comenzar con el hermano Ochoa Que está aquí One hour a time Señor 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 I give you praise Jesus You want his truth The palabras verdaderas Señor I think the pastor Needs to get baptized too When I come out of this water I'm going to be You help Okay Hermano Ochoa Hallelujah Por revelación de nuestro Señor Jesucristo Y por obediencia a la palabra Tú vas a ser bautizado hoy En el nombre de Jesús Hermano Ochoa Hernández Hernández Hermano Ochoa Hernández Por obediencia a la palabra Hoy te bautizo en el nombre de Jesús Para perdón de los pecados Y la salvación que da nuestro Señor Jesús En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesucristo En el nombre poderoso de Jesucristo Gracias Señor Ojo por su vida Padre Celestino Ojo por su vida Padre Celestino Ojo que veo en mi mente Padre Celestino Tu presencia Señor Jesucristo Acambe en su vida en su familia Padre Celestino En el nombre de Jesús Gracias Señor Jesucristo Oh hermanos En esta hora le presentamos a un hombre nuevo Gracias Ahorita viene un hombre nuevo Cierre Cuidado 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 Se quiere salir Si Ya estoy ronco Ya ha sido el día largo Pero bendecido En el nombre de Jesús Aleluya Gloria a Jesús Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Aleluya El Espíritu Santo Señor Jesús More en su corazón En su vida Padre Celestial Oh Señor Jesús Yo declaro en esta hora Padre Celestial Oh que le des bendición Padre Celestial Que seas tú Padre Celestial El que nos guíe día Día de esta hora En el nombre poderoso de Jesús Lo pido Señor Jesús Oh Señor Oh Señor Jesús Que trabaje para ti Señor A Nolan Gutiérrez Gutiérrez Nolan Gutiérrez Amén Amén Aleluya 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 Gracias Aleluya Oh poderoso Padre Celestial Yes Lord Yes Lord Yes Lord Thank you Señor Jesús Thank you Yes Lord Oh Santo Santo Sanluya Oh glorificate Señor Jesús Oh glorificate Señor Jesús Oh glorificate Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Oh poderoso Padre Celestial Aleluya 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 Bueno le presentamos Aleluya Aleluya Oh tú eres el que nos bendice Padre Celestial Oh tú eres el que nos da Señor Jesús La oportunidad de estas ocasiones Aleluya Oh en el nombre poderoso de Jesús Oh en el nombre poderoso de Jesús Thank you all Gracias Señor Jesús Aleluya 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 Gracias Señor Jesús Walkenia His wife Come here Walkenia 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 Guante emocionado He's excited to get baptized Yes Yes Okay This is He's Walkenia That's why I chose His wife The one that just got baptized Yes Okay Hermanos They received the revelation They wanted to get baptized In the name of Jesus They received the revelation And want to be baptized In the name of Jesus For the remission of your sin Amen Like 1138 Aleluya Aleluya Como dice Hechos 238 Okay So Eat y bautizándolos en el nombre de Jesús Para perdón de los pecados Aleluya Gloria al Señor Jesús Sabemos que Dios está haciendo grandes cosas We know that the Lord is doing great, great things over here Amén The Lord has put us over here In the town of Windermere for the reason We are making a change over here in this town We know that the Lord has got great things Yes For this ministry Yes Amen People like them They can come and get baptized In the name of Jesus All right And all the glory Is for the King of Kings Yes Amen The Lord of Lord Jesus Christ Toda la gloria es para nuestro Dios Amén Amen So Guarqueña Aguirre Guarqueña Aguirre 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 Okay Nosotros te levantamos Te voy a Sustener aquí Nada más Y nosotros En el nombre de Jesús Gracias Señor Jesús Con la obediencia a Padre Celestial Esta mujer ha venido El Señor Amén Yo declaro Señor Jesús que el Espíritu Santo muere en ella en esta hora Padre Celestial. Gracias Señor Jesús por la oportunidad que nos da Padre Celestial de lo que salve y se ha dado alrededor del mundo Padre Celestial. Oh, que nos permita que el Espíritu Santo muere en su vida Padre Celestial. Oh, que nos permita que el Espíritu Santo muere en su vida Padre Celestial. Oh, Aleluya, Cristo. Oh, Aleluya, Cristo. Oh, Aleluya, Cristo. El Espíritu Santo es su vida Padre Celestial, para que ella pueda ser testigo de lo Señor Jesús, de las grandes cosas que Dios tiene para preferirías, que pueda hacer un testimonio para otros en el nombre de Jesús. Wadkelia Nagnear, Wadkelia Aguirre斯, por obediencia a la Palabra que bautizamos en esta hora en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Amén. Aleluya. Aleluya. Glória a Jesus. Te lo pedimos en el nombre de Jesus. Amen. Hermano nos presentamos, Hermano Aguaquiania, una mujer nueva de Jesus. Aleluya. Gloria a Jesus. Brother, John Gutiérrez. My brother. Yes. This is a good day. Adios pescaditos. This is a good day. A man that owns the painting company, Rich, pero él��ó que necesitaba el Holy Ghost ¡Ah, no importa con todo el mundo! Ahora va a ser más又 graves La verdad es que son beterjas Él fireOO Le vas a poner junto Nora Octavito está ahí, Octavito mira lo que has hecho el señor ha usado a grandes personas para que puedan llegar personas como el hermano Juan aquí al evangelio con oraciones de su esposa con oraciones de la familia con sus hijas y Dios va a ser la obra mucho más en este lugar we know that he is only an instrument for the presence of the Lord for the kingdom of the Lord we know that the Lord is going to use him tremendously we know that the Lord is already the Lord has greater things for him in the name of Jesus Juan Gutierrez por la obediencia a la palabra ha sido batizado hoy en el nombre de Jesus sabemos que ha sido una persona obediente a la palabra padre celestial y ha querido ha decidido hoy vivir solamente para ti padre celestial hoy yo declaro una bendición total que el Señor es el nombre del Señor de este evangelio oh he takes on the name of Jesus oh Señor Jesús que tú mores que el Señor padre celestial oh que el Espíritu Santo padre celestial pueda morar en él padre celestial y lo guíe en el camino correcto padre celestial oh Señor Jesús te doy gracias padre celestial por el privilegio que me has permitido te señal por volver estas cosas padre celestial en esta hora en el nombre de Jesús te doy gracias padre celestial gracias Señor Jesús bendícelo padre celestial hermano Juan Gutiérrez por la obediencia a la palabra del Señor Jesús hoy te bautizo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados en el nombre de Jesús aleluya 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 oh gracias señor oh poderoso έles señor Jesús bendícelo padre celestial bendícelo 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 Sea el que lo guíe de este día en adelante, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Padre Celestial, por estas oportunidades que nos permite, Padre Celestial. Toda la gloria será para nosotros, oh, de gloria es para nosotros, hermanos, les presentamos a un hombre nuevo, al hermano Juan Gutiérrez, en el nombre de Jesús. Gracias, hermanos, sean todos bienvenidos, bendecidos, en el nombre de Jesús, brother, we are blessed by the Lord, Jesus Christ, amen, thank you.